Nosotros hace dos meses logramos un 21% de aumento en las tarifas, que lo veníamos reclamando desde hace ya un tiempo, donde se sentó en la mesa asesora de carga de la provincia, todos los sectores, las cámaras de transporte, el campo y los acopiadores, donde se llegó a un acuerdo del aumento de tarifas. Cosa que este año, por lo menos en la fina, no se pudo aplicar, debido a que, bueno, siempre, porque el trigo no vale o porque la cebada no vale, pero bueno, en realidad en la fina no se pudo aplicar. La realidad es que hoy estamos pasando un momento muy crítico, porque en primer lugar se ha embolsado todo, los transportistas a puertos no están viajando, y hemos tenido un aumento bastante considerable en el tema del combustible, si a eso vuelve a agregar que aumentó casi un 9% de vuelta el 31 o el 1 de enero el combustible, y nosotros estamos trabajando a la misma tarifa que enero del año pasado, con un 50 o un 55% de aumento del combustible, la cosa no está nada bien. Así que bueno, nosotros, a raíz de todo lo que viene sucediendo en la provincia, lo que viene sucediendo hoy en Bahía Blanca, por ejemplo, que está todo cortado, reclamando también el trabajo de los compañeros de Bahía, tenemos una reunión importante el día 21 en Rosario, donde vamos a ver cómo se empiezan a desarrollar todos estos conflictos que se vienen originando en la provincia. ¿Podrían llegar a planificar en esa reunión algún tipo de medida de fuerza? No sé si alguna medida de fuerza, pero sí algún acercamiento un poco más a la gente del gobierno para que se aplique de alguna manera la tarifa que nosotros hemos reclamado durante un tiempo, que está basada en un estudio de costo, donde está autorizada por los productores, te vuelvo a reiterar, y por todas las cámaras, y avalada y en el boletín oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cosa que hoy no se está cumpliendo. Pero bueno, también entendemos que la cosa no está bien, que el trigo no se está vendiendo, entonces creo que tampoco es el momento de aplicarla. Pero a nosotros sí nos aplican todo tipo de aumento, y escuchando ayer los aumentos considerables que va a haber en los peajes, que es, bueno, estamos sufriendo un montón de insumos, de aumento de los insumos, que los costos del transporte ya no dan para más. Lo que en principio vamos a tratar de lograr es que se aplique el 21, que ya conseguimos, que no se está aplicando. Después, bueno, se había quedado que cada tres meses la mesa se juntaba en la provincia para ir evaluando si hay alguna suba importante, de qué manera se aplica la tarifa. Pero bueno, esto es, viste, es muy complicado, porque nosotros, lo nuestro es oferta y demanda, para lo que tenemos que cobrar, pero no para lo que tenemos que comprar, porque todo tiene un precio, el combustible tiene un precio, la goma tiene un precio, y si vos no pagás lo que realmente vale, no la podés comprar. No sé, la verdad que se viene un año medio conflictivo, para nuestro modo de ver, que vamos a ver cómo lo paliamos.